Hola mis entrenadores, bienvenidos a otro video para el canal. Bien, ya tenemos nueva actualización de GO STADIUM, esto ha salido hace varios días, prácticamente 3 a 5 días. La verdad que no iba a hacer ningún tutorial de GO STADIUM, este aplicativo que te permite ver los mejores Pokémon para PvP. Ya que hace cerca de un mes subí un video de GO STADIUM que no ha tenido mucha expectativa en el público. Ya que cerca de 200 personas no mal lo han visto, entonces cuando yo veo eso como que un poco me desmotivo. Pero bueno, unos seguidores del canal me pidieron que por favor explicara esa nueva actualización. Y voy a tratar de explicar lo mejor posible, ¿vale hermanos? Bien, lo que hacemos es entrar a GO STADIUM. Bien, ya se ha actualizado, ya no es como antes ya. Lo que van a hacer es lo siguiente, acá me dice Trainer Battle Ranch Shaker. Vamos a traducir la página antes que todo, ¿vale? Dice, comprobador de rango de batalla de entrenador elijo un Pokémon. Donde dice elijo un Pokémon nosotros vamos a colocar el nombre de Pokémon que deseamos saber sus estadísticas. Busca una especie de Pokémon para comenzar a evaluar el potencial de tu Pokémon combates de entrenador en PvP Pokémon League. Bien, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a poner el nombre de un Pokémon. A ver, vamos a poner Agarchon. Sí, vamos a poner Agarchon. Acá te van a aparecer todas las opciones de acuerdo a lo que tú vayas escribiendo. Colocamos Agarchon. Bien, ya tenemos Agarchon. Miren, a ver, lo bueno de esta nueva actualización es que ahora te va a decir las estadísticas del Pokémon. Ya no tienes que entrar a un Pokémon Game Info que es otra página de Pokémon GO donde se puede ver las estadísticas, los ataques, todo del Pokémon. Sí, ahora con esta nueva actualización pues vas a poder ver las estadísticas base del Pokémon que estás buscando. Por ejemplo, Garchon. Ataque 261, defensa 193, aguante 239. Ok, bien, aquí tenemos por ejemplo los ataques, defensas y aguante. Aquí me dice 15, 15, 15, lo que hacemos es colocar el UE del Pokémon que hemos capturado. Ejemplo, si encuentro un Jibull 5, 15, 15. Vamos a ponerla con 5, ya. 5. Aquí en la parte de abajo me va a decir automáticamente si mi Garchon, o sea, una vez que ya se evoluciona de Jibull a Gavit y después a Garchon. Si va a servir para la Liga 1500, para la Liga Ultra y para la Master. Yo encuentro un 5, 15, 15. A ver, me dice que para la Liga 1500 me va a sacar a 1473. No está cerca de los 1500, entonces no me va a servir para la Liga 1500 este Garchon. Si yo voy para la Liga Ultra, el Garchon va a llegar a los 2454, a level 22. Y luego si le das un poco más de poder se va a pasar. Tampoco me conviene. Y si voy para la Master me va a dar 4317 de PC. El máximo PC a level 50 de Garchon en 15, 15, 15 sería de 4470. Entonces, quiere decir que este 5, 15, 15 no me sirve para nada. Si yo encuentro un Jibull 5, 15, 15 no me sirve para nada. En la parte de abajo también vemos los Rankings. Si me va a servir o no. Pues lógicamente que no sirve. Aquí me sale todo esto. Es un tope de Liga 1500, por eso yo pongo en Ultra. Va a cambiar. Vamos a presionar en Ultra ya, gente. Y ahora yo presionado lo que es la 2500 y me salen estas estadísticas. Y si presiono la Liga Master me van a salir otras estadísticas que están acá. Como pueden darse cuenta que Pokémones me sirven y que Pokémones no. Pero vamos a lo que hemos venido. Si tal vez no sabes usar esto, pues ya lo estás aprendiendo a usar. Bien, ¿qué pasaría si yo con un Slacking? Ahorita está saliendo un montón de Slack o vamos por un Slacking. Me vamos a poner Slacking. Slacking. Ok. El Pokémon normal, el Monito. El Orangután que pasa los 5000 de PC. Lo encontramos en 15, 15, 15. Pónganse ya, 100 Juve. A ver. Es Rank 1. 5000 de PC. A level 50. Bastante. Vamos para la Liga 1500. Me sacaría 1450. No es para la Liga 1500. Para la Liga 2500. Vamos subiendo este tipo de regla. Es 2468. Tampoco no sirve para PvP. Y para la Liga Master me podría servir también. Pero no olvidemos que Slacking no es un Pokémon para PvP por el tema de que no tiene ataques rápidos. Tiene bostezo. Entonces el día que Niantic le cambie ese ataque va a ser buenísimo. Eso que quede claro, bros. Ya vamos abajo nuevamente. El 15, 15, 15. El level 50. Acá me salen todos los ranks. Si tú encuentras un 13, 15, 15. Si tú encuentras un 14, 15, 14. Acá te va a decir todo hermano. ¿Cuánto PC va a llegar tu Poké? ¿A cuánto PC va a llegar tu Poké? Ya no tienes que estar calculando ni nada. Lo mejor de todo es que acá arriba tienen las estadísticas base. Que es ataque 290. Defensa 166. Y estamina o aguante 284. Lo que es el ataque 290. Tiene bastante ataque. Quiere decir que si tú tiras un ataque al rival le va a quitar bastante. Me parece que Mewtwo llega a 300. Por ejemplo Mewtwo. Hablando de Mewtwo. Colocamos a Mewtwo. Y ya tenemos aquí a Mewtwo. A level 50 Mewtwo me dice que llega a 4724. Simple y cuando sea un 15, 15, 15. Pero que pasa para la liga 1500. Si fuera 15, 15 llega a 1492. Si me puede escribir para PvP. Para lo que es la liga 2500. Llega a 2447. Si le doy un poco más de poder se va a pasar. Entonces un 15, 15, 15. Para la liga 2500 no me sirve. Mientras que para la Mewtwo maxeado a nivel 50. Llega a 4724 que es bastantísimo de PC. Y acá están todos sus números hermanos. ¿Qué pasaría si me lo encuentro de esa manera? Por ejemplo si yo estoy haciendo incursiones y me sale un Mewtwo 15, 515. Vamos a ver cuánto de PC sacaría. Ya no sería 4700 en lo que es Master. Si no 4602. Todo esto cambia gente. Acá ya se da cuenta. Ranking 440. Antes era ranking 1. Ahora viene a ser ranking 440. Y solamente llegue a 4602. En realidad está buenísimo hermanos. Esta nueva actualización. Ya simplemente es cuestión de tratar de dominarlo. Vemos acá también donde dice. Especies base stats. Estadísticas. Ataque 300. Por eso que el momento que Mewtwo manda lo que es la onda certera, onda mental o la bola sombra quita bastante. La defensa 182. Y pues es uno de los más equilibrados. Uy se me acaba de ir la internet gente. Pero espero que ustedes me hayan comprendido el día de hoy. F por mí se me acaba de ir la señal. Y pues si tuvieran alguna duda más de este tema de lo que es el Go Stadium. Pues déjame en los comentarios. Dejame en los comentarios. Pues yo me retiro mis hermanos. Los quiero mucho. Y conmigo será hasta otra oportunidad.